Moviendo la carrera, pegando un grito, ¡CHE! ¡Míster Gato! Toda la gente piensa que yo estoy de loco Toda la gente piensa que yo estoy del coco Pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión ¡Ay! 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 ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Ay! 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 Vivo pensando en ti! ¡Ay! 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 ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Ay! 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 Yo vivo pensando en ti! ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un loco Enamorado de ti Las palmas, las palmas Saltando, saltando Moviendo la carrera Pegando un grito, ¡CHE! ¡Míster Gato! Toda la gente piensa que yo estoy re loco Toda la gente piensa que yo estoy del coco Pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión ¡Ay! 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 ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Ay! 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 Vivo pensando en ti! ¡Ay! 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 ¿Por qué me enamoré de ti? ¡Ay! 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 Yo vivo pensando en ti! ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un loco Enamorado de ti Oh, Míster Gato ¡Muchas gracias! ¿Cómo están, muchachos? Muchos, voy a poner por aquí yo, ¿ah? ¿Cómo está, Gustavo? ¿Son todos gatos? Sí. Todos, todos gatos. Todos gatos, acá no queda uno, no queda uno. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, hay que saludarlos a todos los gatos. Jordan en bajo, Gonzalito acá en guitarra, Esteban en batería acá. ¿Cómo está ahí? Orlando Narcon. Yo me cruzo nomás por todos lados. ¿Cómo le va? Creador de Mister Gato ahí, autor, compositor. Ya, yo me pongo por aquí. ¿Cómo está ahí, Gustavito? Bien, bien, contento, bueno, gracias por la invitación. Salud ahora a todo el equipo de trabajo, a Ana Pali, a todos los chicos, a Juan Benavides, nuestro manager, Pony Produción y Carla, bueno, a todos los chicos de Amara Azul. También nos están mirando los chicos de Amara Azul. Sí, en serio, le mandamos saludos a la gente de Amara Azul. A mis amigos. Contento, contento, bueno, el sábado fue increíble, estuvimos en la fiesta del Memo ahí que nos vimos. Y para nosotros, después de tanto tiempo, estar en semejante evento, nada. Oye, la gente vibró de una manera las canciones. En realidad Mister Gato tiene que poner muchísimo clásico. ¿Qué hable? Es el creador, el autor. El creador, por supuesto, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos. Muy contento el sábado, la verdad que fue una fiesta muy linda. Y bueno, cantaron algunas canciones que compuse hace muchos años cuando era joven. Sí, claro. ¿Qué algunas? Todas, cantaron todas. Sí, sí, tengo muchas canciones que yo no sabía que pegaban acá. Las compuse hace muchos años, me grabaron Organización X. ¿Ah, sí? Sí, a mí alcanzamos también. Mira, la verdad que es una satisfacción enorme. Qué lindo poder encontrarse con el público y también con canciones que recuerdan todo. Yo no los pude ver el sábado, ¿dónde los podríamos ver nuevamente? ¿Y cómo se está ahora? Ahí nos pasa la fecha, Orlandito, creo en Padre Vistado. Sí, en un montón de lugares, hacemos viernes, sábado y domingo. Domingo hacemos dos shows más, así que la verdad es contento. Bueno, Orlandito, porque es más tímido, hoy en día el tema de borracho, borrachito, mozo una cerveza. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. Todos los temas de Orlando, así que la verdad es contento. Que lo hicimos en el show el sábado y la gente respondió de una manera increíble. Absolutamente. Nos tuvo muy bonito ese show. Tuve el placer de presentarlos, de ver la vibración de la gente, la recepción muy bonita. Porque también nos interesa saber, bueno, las redes sociales, Mr. Gato Oficial. Están subiendo información de próximamente dónde van a estar, el último post que está enganchado, ¿no? Aparece ahí la fecha. Sí, acá tenemos el, bueno, viernes 16, vamos a estar en Padre Vistado, sábado 17, Chimbarongo, domingo 18, en Mirador, Parque, Parquehue y Corico. Así que vamos a estar ahí, atentos los chicos. Bueno, están las redes sociales ahí abajo, así que pueden ayudar a esta banda que va subiendo un poquito las redes sociales a full. Claro, Mr. Gato Oficial. Qué bueno. Oiga, bueno, lleno de clásicos Mr. Gato, para bailarlo, para cantarlo. Estamos, están trabajando algo nuevo para presentar también, quizás próximamente. Próximamente, sí, sí. Hicimos un tema Dime también que, bueno, lo trajimos, lo tenemos, pero lo que pasa es que vamos a hacer un tema más y mejor. Es nuevo, nuevo, nuevo. Pero sí, estamos haciendo un trabajo ya con muchos temas, así que, nada, ya lo vamos alargando a poquito, ¿viste? En las redes sociales, ya están en Spotify, bueno, suave, Dime, Dime, hay temas nuevos, sí. Ah, pero qué maravilla. De a poco vamos tirando, vamos tirando los... Exacto. Oye, ¿qué te pasa a ti, Gustavo, como por ser la voz, digamos, de Mr. Gato, con la recepción del público chileno? O sea, ustedes llegan aquí y empiezan a cantar, toda la gente, ¿sabes? Y no, no, yo estaba, yo estaba, no, yo estaba, no, como con los chicos subían ellos, estaba atrás y estaba nervioso, no, me dolía todo, no, fue una... Porque era algo nuevo para mí estar ahí, ¿viste? Ver y, va, nuevo, digo, pero... ¿Hace cuánto tiempo que no estaban en Chile? Claro, no, y aparte, venimos en el verano, pero, digo, en eventos tan grandes así, ¿viste? Uno agarra esa cosita, ¿viste? Otra vez y, nada, cuando los chicos empezaron a tocar y yo sentí que la gente empezó a gritar y, bueno, ahí salí con todo porque... Era el momento, ¿viste? O se podían caer así o gritar, ¿viste? Pero los clásicos siempre están y la gente lo sigue disfrutando, ¿sabes? Es increíble, Mr. Gato. Oye, pero yo extraño a alguien, porque yo había, antiguamente, veníamos un gatito. Teníamos, teníamos un gatito. Lo que pasa es que no, no, lo que nos pasó es que no se dio la cuarta dosis, estaba... ¡Ah! Ahí está. No tiene pase de movilidad, entonces, yo no lo veo más. Pero era parte, esto, sigue siendo parte del gato, digamos. En un momento, sí, ahora ya más banda, sí, eso fue hace mucho y... Es que yo me acuerdo, en aquel teatro caupulicán, me acuerdo, que aparecía ahí el gato... Daba vuelta, todo, sí, sí, pero justo dos vacunas tenía, así que no pudo venir. Porque, viste, medio renegado, no quería ponerse la vacuna, así que lo limpiamos, quedó ahí afuera. Oye, qué bueno. Pero bueno, bien, bien, siempre haciendo cosas nuevas, renovando y, nada, que la gente siga escuchando buena música y cumbia y... Y eso es lindo, con Arlanito siempre trabajando a full, metiendo temas todos los días, grabando, sacando siempre temas nuevos para que la gente disfrute, ¿no? Bueno, yo quiero decir de que, de todas maneras, en Fiestas Patriots, por lo menos aquí en nuestro país, en el playlist de Fiestas Patriots, sí o sí tiene que ir una de Mr. Gato, ¿ah? O sea, ustedes tienen que saberlo, o sea, no hay fiesta 18 de septiembre que no, por lo menos dos, digo yo, aparecen dos de Mr. Gato. Sí, sí, la verdad que... O sea, son bailables a morir. Y saludar a los DJs, ¿no? Porque son chicos también que ponen nuestro tema y gracias a eso también sigue sonando. Y hay nuevas generaciones, bueno, el sábado nos fue a ver gente, chicos, o chicos de 20 años, 22, que decían, no, mi papá lo escuchaba, yo tenía 8 años. Pero estamos acá, me decía, estamos acá, seguimos, y eso está bueno, ¿viste? Va en generación, generación y nada, para nosotros ya estamos viejitos con Orlando, es una cosa linda que nos sigan recordando, eso está bueno. Te deseamos el mayor, bueno, a todos, ¿ah? El mayor de los éxitos en estas fechas que se vienen ya, 17, 18, 19, que esté lleno de eventos, lleno de música. Para todos, para todos. Y que sigan creando muchísimas más canciones y esperamos, por supuesto, puertas abiertas del canal para que podamos ver cuando ustedes necesiten, cuando quieran otra vez mostrarnos nuevos trabajos. A Abierto TVR y también tu conexión matinal que estamos impulsando la música en general, ¿ah? Muchas gracias, gracias. Gracias por estar acá. No, a ustedes, pero por la invitación y, bueno, saludar a todo el equipo nuestro, bueno, a Pali, como decía Roselena. ¡A la Pali! Ayer, hay un montón de gente trabajando con Mr. Gato que de a poquito se va sumando y, y nada, la verdad que estamos contentos porque es un equipo lindo y, nada, todo tirando para adelante, eso está bueno, ¿viste? Así que. ¿Qué te parece si nos despedimos con una canción más? Yo quiero seguir haciendo música. Sí, una característica vos, ¿no? Vamos, sí, sí. Todos los solteros a veces están por ahí, vamos. Los solteros, ya. En tu conexión matinal dejamos a Mr. Gato. Gracias. ¡Gracias! Dicen que soy un borrachito porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente, yo estoy callado, estoy comprometido por eso. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero emborrachar. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Soltero, soltero, soltero soy, me gusta la gatita, sí, señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Soltero, soltero soy, me gusta la mujer, sí, señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Dale, 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 Mr. Gato. Dale, 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 Mr. Gato. Dicen que yo soy un borrachito, porque me gusta tomar, porque me gusta tomar. Dicen que no trabajo nunca, y también que duermo todo el día. Pero no me importa lo que diga la gente, estoy casado y estoy comprometido por eso. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero enamorar. Viernes de soltero, me voy a parrandear. Sábado a la noche, me quiero emborrachar. Soltero, soltero soy, me gusta la gatita, sí, señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. Soltero, soltero soy, me gusta la mujer, sí, señor. Soltero, soltero soy, no me quiero casar, no me quiero casar. ¡Gracias!